Hola, buenas tardes a todos. Me corresponde, como miembro del Comité Ejecutivo y responsable del Club Excelencia e Innovación de ACADE, presentar la vigésima jornada que hoy versa sobre las aulas de sostenibilidad y las ecoescuelas. El objetivo que nos planteamos cuando confeccionamos esta jornada era conseguir un poco que nuestros centros sean sostenibles y, sobre todo, unificar muchas de las acciones que realizamos en el día a día, que tienen como referencia los valores del colegio y, sobre todo, también los objetivos de desarrollo sostenible, unificarlos y encaminarlos en el medio plazo para conseguir alcanzar alguna certificación que dé valor a todo lo que hacemos. Hoy contamos con la colaboración del Centro Inglés, ubicado en el puerto de Santa María, y me queda solo dar las gracias a su director, David Rampel, a Gonzalo Lías y a Juan José Galvín por la colaboración que hemos encontrado. Juan Antón profundiza más en el contenido de la jornada. Buenas tardes, bienvenidos todos. Si alguien no me conoce, soy coordinador del Club Excelencia en Gestión de ACADE. Os queríamos presentar esto porque teníais que intentar ver la manera de convertir vuestro centro en un centro sostenible, un centro que permita a las nuevas generaciones tomar conciencia del impacto de la actividad que los hombres generamos, los hombres y las mujeres generamos en el mundo, en la sociedad, respetando ese medio ambiente. También otra posibilidad que tenemos que intentar aprender es cómo sería nuestro centro si fuese más ecológico, más sostenible. Si se mejorase la gestión de los recursos, si se minimizasen los desechos y se minimizase el consumo de energía. Nosotros estos días estamos comparando indicadores de consumos de centros, no os podéis hacer una idea las diferencias tan abismales que hay entre consumos de consumo. Simplemente que dices, hombre, no va a ningún sitio el consumo de agua. Sí va a algún sitio, una gota cuenta, siempre, como dicen las campañas que ponen en marcha con frecuencia en las distintas comunidades. Luego, cómo podemos, desde nuestro centro, proyectar a la sociedad y al entorno una imagen comprometida con el medio y con una educación en valores, que es lo que nos corresponde y lo que nos toca. Otra de las características de este tipo de proyectos, por ejemplo, cómo se fortalecen las relaciones entre el profesorado y entre los alumnos, mediante proyectos de mejora ambiental, que evidentemente son interdisciplinares, interetapas, son proyectos que abarcan de una manera transversal, longitudinal, a todo el centro. Esto, indudablemente, tiene repercusión también en el proyecto educativo. ¿Cómo se puede comenzar con el desarrollo de un plan medioambiental? Pero cuando hablamos de un plan, no estamos hablando, pues, mirad, es una característica peculiar de este centro, el centro inglés, nos dice que esto le ha supuesto 50 proyectos. Son 50 proyectos, son 50 iniciativas, llamarlo iniciativas estratégicas, acciones de mejora concretas, que tienen un sujeto y tienen unos destinatarios y tienen unos indicadores y se miden y se atienden. Entonces, comenzar por desarrollar ese plan medioambiental, porque si no, no sabemos si estamos consiguiendo o no estamos consiguiendo. ¿Qué es lo que hace posible un proyecto de este tipo? Entre otras cosas, ya digo, son dos ideas. Refuerza la estrategia en materia de calidad de vuestros centros, en materia de calidad y medioambiente. Mejora los resultados de la auditoría, que es lo que os decíamos al empezar. Y, por último, os ayuda a caminar, si es que es vuestra idea, si es que es vuestro objetivo, a dar los primeros pasos para conseguir un distintivo, que es la prestigiosa bandera verde que consiguen los centros, que hace años oíamos hablar de banderas azules y decíamos, va, esto no va a ningún sitio y hoy la playa que no tiene una bandera azul es la que no va a ningún sitio. Pues esto es algo muy propio de los centros. Pues adelante, Gonzalo. Me encanta todo lo que has contado, Juan. Estoy totalmente alineado con eso. Intentaremos, de hecho, reforzar ese mensaje. Ahora voy a compartir la pantalla. Esto que veis es el aula de sostenibilidad. Son los alumnos y es una energía que además se renueva, porque evidentemente los alumnos de secundaria van pasando. Nosotros somos los que nos queramos y nos vamos haciendo viejos, pero esa energía ellos la traen renovada cada año. Esto es el motor que mueve el aula de sostenibilidad en el Centro Inglés y es el recurso inagotable que tenemos todos los colegios. Y creo que realmente es una energía que tenemos que aprovechar y una convicción que tenemos que aprovechar y una pasión que tenemos que aprovechar. El objetivo principal, esto, bueno, es la huella ecológica, reducir la huella ecológica. Todos los centros por su propia actividad tienen un impacto, esto es inevitable. El objetivo es intentar que ese impacto sea el menor posible y utilizar, bueno, pues las herramientas que tenemos a nuestro alcance a nivel de educación, de sensibilización, de gestión ambiental. Ya comentó Juan José Galvín y ha comentado Juan que nosotros tenemos desde hace años ya a los alumnos participando en las auditorías tanto de 14.001 como de FQM y en ambas, desde los dos años que llevamos haciéndolo, han sido marcadas como punto fuerte dentro de la política ambiental del cole por el hecho de tener involucrada a toda la comunidad, incluidos los alumnos. Y además los alumnos han participado activamente, y es muy importante porque son los principales productores de residuos, en la modificación del plan de gestión de residuos no peligrosos del cole. Ellos son los que han dicho, bueno, pero si donde más plástico producimos es aquí, ¿por qué no hay un contenedor aquí y está en el otro lado? Y entonces ellos han colaborado en la modificación de ese plan de gestión de residuos no peligrosos. Algunos objetivos secundarios eran la consecución de esa bandera verde de la que ahora hablaremos, y generar esa marea verde de sensibilidad ambiental. Y luego, evidentemente, una de las vocaciones del aula era estar a disposición del centro para utilizar el aula como herramienta y a todos esos alumnos como herramienta de transmisión de ciertos valores o incluso de la percepción que tiene la comunidad de ciertas cosas. Y bueno, algunos en el pasado han realizado informes al centro detectando cosas relacionadas con medio ambiente que luego el centro ha podido solucionar. Ahora hablaremos un poquito de ese tema también. En definitiva, el aula de la sostenibilidad comenzó siendo un proyecto de alumnos inquietos por el medio ambiente y ha terminado siendo una herramienta al servicio del centro con un retorno claro del que también hablaremos ahora para el propio centro y convirtiéndose en definitiva en un proyecto de centro que tiene, bueno, que tiene, creo, de verdad, todavía muchísimo recorrido a pesar de que, bueno, de que ya vamos rodando y vamos haciendo cosas. Tengo otra pregunta para vosotros, espero que sigáis ahí conmigo y espero que seáis capaces de contestarme a esta pregunta. ¿Qué es una bandera verde para un colegio? Y os pido, por favor, si sois tan amables, que contestéis en el chat para que veamos cuál es vuestra perspectiva. Ahora, como docente, vamos a ver cuáles son los conocimientos previos y construimos sobre eso. ¿Qué pensáis que es una bandera verde para un colegio? ¿Qué significa? ¿Qué puede implicar? ¿Qué es una bandera verde? Todavía ya hay una... El chat está deshabilitado. Vamos a ver. Así es difícil que nos contesten. Sí, sí, sí. Pues está deshabilitado. Bueno, pues nada, lo dejamos sencillamente... A ver, en preguntas y respuestas. ¿Quién de vosotros sabe lo que es una bandera verde? Para un colegio. Perdón, Juan. Que pueden escribir en preguntas y respuestas. Que parece que eso sí está habilitado. Vale, bueno, en cualquier caso lo dejamos en una alzada de manos. ¿Quién de los centros asistentes sabe lo que es una bandera verde? Todavía no hay respuestas ni hay levantadas de mano. No sé si Oscar cuando ha tocado algo. Bueno, seguimos en cualquier caso. No preocuparos. Este es el secret garden de nuestro colegio. Este es el alma del colegio. Es un patio pequeño, central, muy coqueto, en el que conservamos algunos de los iconos de nuestro centro, de nuestro colegio, de toda la vida. De cuando el colegio empezó siendo hace ya cincuenta y tantos años un chalet con algunos alumnos. Tenemos la foto de nuestra fundadora y junto a la bandera del cole ondea la bandera verde del centro inglés, para mayor orgullo de todos los que hemos tenido algo que ver con ello. Esto es un ADAC, que es la asociación española que gestiona este tipo de cosas, que funciona como una auditoría. Son los que conceden las banderas azules a las playas españolas, como antes ha comentado Juan Antón. En su momento no se le dio demasiada importancia, pero como elemento distintivo de la calidad de una playa, de la calidad en cuanto a la calidad del agua, a la calidad de la arena, a la calidad de los servicios que ofrece, se otorga esa bandera azul. Esta bandera verde de Ecoescuela es una red internacional. Ecoescuelas es una red internacional. No podemos permanecer ajenos a una política o a una tendencia en los centros educativos a nivel mundial. Y es una red de centros con cierto compromiso ambiental. Y cuando uno demuestra durante tres años seguidos de auditorías con ADAC una política concreta, consistente en materia de medioambiente, te reconocen como Ecoescuela y te conceden esta bandera verde, única bandera en el puerto de Santa María. En la Sierra de Cádiz hay un par de centros que la tienen, pero es realmente un hecho distintivo para nuestro centro. Esa bandera verde, el día que llegó, bueno, convocamos a los alumnos que teníamos ese año en el aula de sostenibilidad y nos hicimos esta foto, es realmente un objetivo inicial que creo que sería súper interesante que pudiéramos concretar para todos los centros de la asociación. Realmente llegar a, no solamente identificarnos o a caracterizarnos por una política ambiental, sino a hacer una declaración de intenciones sobre la dirección que en materia de medioambiente quieren tener los centros de la asociación, es un objetivo a medio plazo alcanzable. De manera coordinada podríamos llegar todos juntos a alcanzar ese hito, conseguir que los centros de la asociación tuvieran la bandera y acreditarnos delante de la sociedad como centros comprometidos con la realidad social y ambiental de nuestros días. Y esto nos aproxima además a la comunidad y a la sociedad, que creo que es algo súper interesante. Y tengo otra pregunta para vosotros, que lo intentaremos adaptar a levantar la mano. Sí, nos contestaba, perdona Gonzalo, nos contestaba Ana Combas sobre la bandera, dice supongo que es un distintivo que indica que se cumplen unos objetivos de sostenibilidad marcados y Esmeralda Camacho nos dice la bandera verde es un reconocimiento visible a un trabajo que hay detrás de ello. Fantástico, pues efectivamente. Y además para nosotros ha sido un objetivo, ha sido un objetivo a medio plazo que ha motivado y que nos ha permitido además estructurar un trabajo, poner unos objetivos a medio plazo, planificar. Esto que hablábamos al principio, en el momento en que tenemos un objetivo a medio plazo, te exige una planificación, te exige... Y esto es lo que, a fin de cuentas, en todo el resto de ámbitos ha estado dando rédito. Cuando uno planifica un trabajo, pone unos recursos al servicio de este objetivo, los objetivos se consiguen. Entonces, bueno, pues creo que es un momento excelente para que, entre todos, busquemos una política, una línea a seguir, nos marquemos un objetivo a medio plazo y planifiquemos de manera unificada o coordinada qué podemos ir haciendo para conseguir ese objetivo todos juntos. Si ese reconocimiento no fuera el reconocimiento de unos cuantos centros, sino el reconocimiento de todos los centros de una red de ecoescuelas dentro de la asociación, pues esto sería más fácil de alcanzar y sería además, bueno, sería mucho más fácil generar sinergias, generar proyectos conjuntos en materia de medio ambiente y, como digo, bueno, caminar juntos en una dirección que es, como se suele decir, justa y necesaria. ¿Puede mi centro conseguir una bandera verde? Absolutamente. Nosotros comenzamos hace cuatro años con, bueno, pues como están todos los centros, con las cosas necesarias para poder tener la certificación 14.001, pero poco más. Realmente no había encaminado a la comunidad, a hacer partícipe de la comunidad, no había gran cosa. Entonces, esta para mí es la clave, la participación de la comunidad. Y, bueno, pues hablaremos de esto. Mirad, estos son los proyectos que hemos hecho en los tres años de ecoescuelas. No lo vais a ver bien, pero son tres columnas. Se ve muy pequeñito, sí. Bueno, es que, claro, son tan grandes que no se puede meter en una solidaridad positiva. Ya, ya, ya. Vale, año uno, año dos y año tres de ecoescuelas. Pues empezamos en el 17-18 y esto culmina en el 19-20, que fue el año pasado, ya siendo un año código. Y si vais viendo, cada año hay más proyectos que se van desarrollando. Esto empieza con unas cuantas ideas de los alumnos que se van canalizando y luego la propia dinámica te va pidiendo, te va ofreciendo cosas. Nosotros, además, estamos y estaríamos encantados de ir proponiendo cosas que se podían ir haciendo de manera coordinada para empezar a tener proyectos en diferentes áreas que, además, pudiéramos, en un momento dado, bueno, pues ir sumando energías y que pudiéramos tener una tabla conjunta dentro de la asociación de este tipo de proyectos. Vale, esto es sencillamente para que veáis un poco el volumen de trabajo que se ha ido desarrollando de manera absolutamente natural en la dinámica del centro, ¿vale? Luego, evidentemente, sí hemos intentado que esos proyectos vayan tocando todos los diferentes estamentos del cole, desde alumnos de infantil hasta alumnos de bachillerato que afectasen al personal del centro y no solo al personal, sino a la comunidad y a la propia comunidad del puerto de Santa María. Y, bueno, pues como veis, parte del diseño es también asegurarse de que hacemos inferencia en estos estamentos. Y todo empieza con pequeñas cosas. Y uno de nuestros iconos fue este ecopunto solidario fabricado por alumnos o por internos de un centro de reforma con el que hemos colaborado en Afanas, en el puerto de Santa María. Y estos chicos del centro de reforma, en su taller de carpintería, construyeron este taller o este punto de encuentro, que es el ecopunto solidario donde se muestran todos los residuos que se recogen en el centro y se ponen en valor en el centro, que se donan a Madre Coraje para que esa puesta en valor tenga una repercusión social. Y, además, bueno, pues es el tablón donde se van anunciando cosas y más, ¿no? Todo hecho totalmente a mano por los chicos. Chicos que, además, algunos de ellos participaron luego en algunos de los voluntariados que hemos organizado, con lo cual la relación se mantuvo y acercamos dos realidades sociales muy distintas. La realidad de estos chicos del centro de reforma y la realidad de nuestros alumnos. Y creo que fue muy enriquecedor para todos. Esto es algo necesario para la consecución de la bandera verde. Se llama comité ambiental y recoge en un único comité asociaciones que pueden ser socias o no, colaboradoras o aliadas del centro relacionadas con el medioambiente, padres del colegio, en nuestro caso padres que están relacionados con el ámbito del medioambiente también, el responsable de la subcontrata de alimentación y de catering y de limpieza del colegio, alumnos, profesores, y de alguna manera recogemos todas las sensibilidades y todos los puntos y los diferentes puntos de vista que hay en materia de medioambiente. Y si bien es un órgano consultivo, no ejecutivo, porque evidentemente no vamos a permitir que personas ajenas al cole tomen decisiones, pero sí es un órgano consultivo en el cual se escuchan diferentes perspectivas, diferentes inquietudes y se recogen a la hora de diseñar esas políticas ambientales a medio plazo que estamos trabajando en el colegio. Esto está funcionando súper bien, tenemos dos reuniones al año, no es nada gravoso, pero es muy enriquecedor escuchar cómo personas de nuestro ámbito van aportando cosas en este sentido. Este es uno de nuestros proyectos estrella y esto es muy fácil de replicar, aunque no tengáis playa, en el sentido de que quien no tiene una playa tiene un parque, tiene algún tipo de entorno verde alrededor que podremos apadrinar. Nosotros hemos apadrinado la playa carismática del puerto por excelencia, que es la playa de la muralla, relativamente cercana al colegio, y nuestros alumnos, y esto lo hemos hecho a nivel curricular, nuestros alumnos de tercero de secundaria en el currículum de la asignatura de tecnología, en la que se trabaja con plásticos, visitan la playa y la limpian tres veces al año. Y esto además nos ha permitido poner un cartel, con la condimencia y la colaboración del ayuntamiento, diciendo que el alumnado del Centro Inglés, y es el alumnado, porque el protagonista de esto siempre tiene que ser el alumnado, ha apadrinado y limpia la playa durante todo el año. Y ese cartel está ahí, y siendo una de las playas más visitadas del puerto, pues estamos proyectando a la sociedad y a la comunidad del puerto una imagen de compromiso con el medioambiente y de proximidad, que creo que es un retorno fantástico de las acciones del aula de sostenibilidad. Este es un proyecto para trabajar en el aula, ahondarían más adelante, pero es un proyecto en el que se trabaja la separación de los residuos, la gestión de la electricidad correcta, no tener las ventanas abiertas cuando hay aire acondicionado. Entonces, algunos alumnos del aula, cuando el COVID lo permite, pasan por el aula con una rúbrica y van detectando qué cosas se hacen bien y qué cosas se hacen mal y puntuando. De manera que es un concurso permanente de gestión ambiental en cada aula, cada clase, con su premio, con su galardón, con su bizcocho y chocolatito para la clase que gana, y los chicos están encantados y además son súper competitivos, y estamos educando en la gestión de los residuos y en la gestión de los consumos. Y luego los chicos van a casa y enseñan a sus padres a hacer esto mismo en casa. Y es súper enriquecedor escuchar a padres cómo vienen y te miran mal, metafóricamente hablando, porque hay que ver qué le has hecho a mi hijo que llega a casa diciéndome cómo tengo que reciclar, diciéndome que tengo el aire acondicionado y la ventana abierta, y estamos educando a nuestra comunidad a través de los hijos. Y esto me parece interesantísimo. Cada año tenemos una temática, hemos trabajado energías, hemos trabajado residuos, hemos trabajado aguas. Este es el año litterless, estamos reduciendo, no solamente reciclando, sino reduciendo el número de plásticos que utilizamos. Este año nos hemos declarado plastic bottle free, somos un colegio libre de botellas de plástico, nosotros no las utilizamos más, los niños han dejado de traer botellas de plástico al cole y para compensar esto hemos hecho un certamen de diseño de etiquetas y los propios alumnos han diseñado las etiquetas de estas botellas tan chulas de 800 mililitros que se venden a precio de costo, más un euro y medio a modo donativo para Madre Coraje, en la tienda del cole. De manera que nuestros alumnos y toda nuestra comunidad están utilizando botellas reutilizables y hemos desmarcado, hemos desterrado el plástico del colegio. Todas estas cosas surgen de manera natural. Este proyecto surgió en un brainstorming con los alumnos del aula y la directora de alumnos en un pasillo este año. De manera que realmente una vez que tú has iniciado el camino, las cosas suceden casi de manera natural. Pero, como todo en las empresas que hay que gestionar como empresas, es muy importante cuantificar. Y cuantificar, tener indicadores, etc. Y nosotros, evidentemente, y esto nos ayuda muchísimo de cara a las auditorías y a las certificaciones, tenemos aportaciones cuantificables como el consumo de agua. Los alumnos del aula de sostenibilidad, el año que la temática fue el agua, hicieron un estudio en todos los pulsadores del centro, que son muchos, para ver qué cantidad de agua salía en cada pulso. Se tomaron tres muestras, se hizo una media, y esto nos permitió detectar ciertos grifos o ciertos pulsadores que duraban demasiado y, por lo tanto, echaban demasiada agua. Los denominamos puntos negros y, evidentemente, un estudio riguroso hecho de esta manera se le pudo pasar al centro y el mantenimiento del centro solucionó esos puntos negros y hemos estado ahorrando agua gracias a esto. Esto, además, os podéis imaginar las palmas que nos han hecho, perdón, las personas que nos han venido a auditar, sobre todo en 14.001, ¿vale? Porque es involucrar a la comunidad en la gestión y la identificación de puntos negros para solucionarlo. Esto es una gráfica de la recogida de envases en el comedor. Tenemos papeleras específicas para que los profesores y los alumnos tienen los residuos plásticos de los postres en el comedor. Y los pocos picos que veis aquí abajo, bueno, pues son semanas de vacaciones, semanas en las que los alumnos no vienen o los profesores no vienen, pero, en general, recogemos una importantísima cantidad de envases en el comedor. Esto es la evolución del consumo de papel en el centro. Esta es la evolución del consumo de agua. Debo decir que en el 18-19 tuvimos una obra de magnitud importante en el cole, una ampliación fundamental que, evidentemente, incrementó nuestros consumos, pero si quitamos el año 18-19 veis que hay una tendencia a la baja clarísima. La sostenibilidad es absolutamente transversal. De los seis puntos del anterior plan estratégico, el aula de sostenibilidad colaboraba, de alguna manera, en cinco de ellos y colabora en esos que veis marcados en el nuevo plan estratégico, en el plan estratégico en vigor. Realmente, tener un aula de sostenibilidad y tener a alumnos, que al final son los principales usuarios y los principales objetivos de cualquier cosa que se hace en un centro educativo, involucrados en esto, nos permite aportar al plan estratégico. Tenemos, evidentemente, varios socios colaboradores desde el Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz, con la que colaboramos en proyectos, el prestigioso restaurante a poniente de Ángel León, del Chef del Mar, con tres estrellas Michelin, Madre Coraje, a la que donamos los residuos y lo que sacamos de puesta en valor. En definitiva, aquí tenéis una muestra de todos los indicadores que estamos midiendo en estos tres años de aula de sostenibilidad que nos permiten marcar una evolución. Todo esto tiene una repercusión clarísima en cuanto a las certificaciones de calidad y medio ambiente y esto es muy fácil de estructurar, es muy fácil buscar indicadores que favorezcan resultados, que favorezcan o que den visibilidad a las partes positivas del retorno, del impacto que tiene el aula de sostenibilidad en el centro. Al final, se trata de generar esa marea verde y de generar esa sensibilidad, pero se trata también de que tenga un retorno hacia nuestro colegio. Yo os pregunto, ¿por qué debería mi centro, por qué debería mi colegio plantearse un aula de sostenibilidad? Y aquí os dejo más de 30 segundos si hemos conseguido habilitar el chat, Juan, para que me digáis si después de escuchar esto pensáis que vuestro centro debería plantearse tener y pongo aula de sostenibilidad porque es el nombre que hemos elegido nosotros, pero evidentemente no tiene por qué denominarse así. Ya están respondiendo, ya están respondiendo en el chat. Fantástico. ¿Lo ves? Bueno, voy a salir de la presentación, no me quería arriesgar a salir de la presentación antes porque tardaba en compartir, pero en principio porque sin sostenibilidad no hay futuro. Bien, Laura, gracias. Pues sí, evidentemente. A mí me gustaría que tuviéramos una perspectiva global, holística. If students are involved, change is more successful. Absolutely. La sostenibilidad no debería ser una opción que nos planteáramos si se quiere ahorrar o no. Yo creo que debería ser obligatorio y responsabilidad nuestra. Absolutamente de acuerdo, Esmeralda. Y además es algo que más pronto que tarde nos van a exigir. José Miguel dice que por conciencia social y formación integral. Me encanta lo de la formación integral. Tenemos que educar en valores también y estamos educando a los líderes del futuro en nuestro colegio más que ninguno y realmente es muy importante que inculquemos lo necesario que es realmente las consideraciones ambientales. For the classroom, to school, to community. Sí, señor. Esmeralda. Es un conjunto de todo. Lo llaman slow fashion. Sí, señor. Bueno, tengo la sensación de que participan más o menos los mismos. Me gustaría que os plantearéis realmente todos. Tengo 25 participantes. ¿Qué motivos pensáis que serían interesantes para que el centro desarrollara una política ambiental? No hace falta que sea necesariamente modo de agua. Sociedad de futuro. Sí, señor. Bueno, si os parece lo cerramos aquí. Os agradezco muchísimo Ana, Rosa, Esmeralda, Mariano, José Miguel, Laura. Os agradezco muchísimo la participación. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros lo tenemos claro. Pero es que además estoy convencido de que el retorno que tiene el aula de sostenibilidad para cualquier centro, ya sea privado o público, pero en nuestro caso estamos hablando de centros privados que realmente la imagen es fundamental para nosotros. Bueno, el marketing o lo verde, lo verde venden. Y realmente si estamos haciendo cosas relacionadas con una educación ambiental, si estamos haciendo cosas que repercuten posicionalmente al medio ambiente y reduciendo la huella ecológica, hay que venderlo. Y esa venta tiene un retorno clarísimo para centros de nuestras características. Entonces, tiene retorno clarísimo para el proyecto educativo, un proyecto educativo que contempla la sostenibilidad, que contempla acciones con y para los alumnos relacionadas con este tema, tienen muchísimo mayor alcance. Bueno, me consta que son cosas que se han valorado positivamente cuando nos han certificado o cuando nos han valorado en rankings como el del mundo o como el de Forbes. apoyan radicalmente siempre en varios de los ítems o de los puntos al plan estratégico. Evidentemente, la responsabilidad social corporativa es algo que cualquier empresa de magnitud como las nuestras tienen que considerar. Es algo que nos van a exigir más pronto que tarde que esa responsabilidad social tenga una proyección hacia el medio ambiente. vamos a adelantarnos para qué esperar a que nos lo exijan, vamos a tener ya un planteamiento y una estructura que nos permita responder a lo que la sociedad nos va a demandar y sobre todo independientemente de esta certificación en calidad de medio ambiente para mí tiene una repercusión descomunal en la imagen que damos como centro educativo a la sociedad. Somos un centro privado, somos un centro educativo y nos preocupamos de educar en valores a nuestros alumnos que además bueno pues casi con absoluta certeza van a tener puestos de responsabilidad en el futuro y en esos puestos de responsabilidad van a tener una sensibilidad y una conciencia del medio ambiente y de la importancia que tiene mantenerlo a medio y largo plazo. Cosas que tienen claramente algo que ver. Bueno pues el aula de sostenibilidad es un proyecto de alumnos para la comunidad educativa y tenemos a través de nuestros alumnos la posibilidad de llegar a toda la comunidad con mensajes la gestión la participación y el voluntariado la participación es fundamental si conseguimos hacer que nuestras familias que nuestra comunidad en general se involucre las vamos a tener más cerca nuestra y eso siempre es positivo vamos a reducir la huella ecológica del centro vamos a responder a esa demanda de responsabilidad social corporativa es una oportunidad inmejorable de verdad desde que estamos evidentemente tengo una experiencia limitada en calidad pero desde que estamos colaborando en las certificaciones FQM y en ISO 14001 desde hace dos años en todos los casos han sido uno de los puntos fuertes uno de los puntos fuertes de esas auditorías y evidentemente tenemos la agenda 2030 y esa consecución de objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ser ya algo transversal y vinculado a nuestro plan estratégico y que no podemos perder de vista porque es una es una política global de Naciones Unidas que no podemos a la que no podemos desoyar y vuelvo otra vez de nuevo la imagen que proyectamos es para nosotros para cualquier empresa pero sobre todo para un centro educativo es fundamental una imagen de excelencia una imagen de educación en valores y una imagen de compromiso con el medio ambiente y con las inquietudes de la sociedad entonces yo voy a dejar esto ya en manos de Juan que creo que quiere hacer una propuesta pero desde el aula de sostenibilidad del cole desde nuestra experiencia y desde lo que hemos conseguido crear y madurar en estos años con la experiencia de nuestros alumnos con la del departamento y con la del centro porque lo ha dicho Juan José Galvín hace bueno cuando hemos empezado con la presentación el centro se ha volcado con nosotros creo sinceramente que estamos ofreciendo un retorno interesante al cole pero lo cierto es que desde el primer momento antes de que incluso se produjera este retorno hemos tenido un apoyo incondicional por parte de la titularidad y de la dirección del cole y bueno pues esto creo que está creciendo de manera natural de una manera bonita y en una dirección que a mí personalmente me parece no solo romántica y necesaria sino además productiva y rentable políticamente y a nivel de imagen para el centro así es que bueno yo os invito a que nos planteemos qué podemos hacer de manera conjunta cómo podemos desde aquí ayudar a poner esto en marcha yo dejo lo que queda de reunión en manos de Juan y espera un momento no te voy a esperar que va a preguntar soy yo no no me voy no me voy lo que quiero decir es que a partir de ahora a partir de ahora lo dejo totalmente en tu mano yo estoy aquí para contestar cualquier pregunta muchas gracias Gonzalo pero sí yo te voy a hacer bastantes preguntas y bueno voy a hacer alguna reflexión en voz alta pon si puedes esta última diapositiva que tenías puesta porque quiere decir que nos estás proponiendo o que es estáis tan contentos estáis tan ilusionados con los resultados que estáis obteniendo que tú me vienes proponiendo nos vienes proponiendo desde hace tiempo la creación de un grupo vamos a llamarlo Red Eco Escuela de Acádeo y vamos a llamarlo como sea pero quiere decir que vosotros os ofrecéis como centro inglés a ser un centro que tutele que dinamice que apoye que oriente que nos que a cualquier centro de los que nos están escuchando ahora y que diga yo quiero hacer algo parecido algo en esa línea no sé hacia dónde voy pero estoy convencido que lo que tengo que hacer va en esta línea pero necesito que me vayas explicando a quién me tengo que dirigir cómo puedo hacer esto cómo habéis tenido éxito con este proyecto o sea estás proponiendo tú que nosotros canalicemos desde Acádeo que desde el club canalicemos la creación de este pequeño grupo vamos a llamarle me parece muy bien la denominación Red Eco Escuelas de Acádeo yo solo espero que no sea pequeño Juan ya ya no yo también espero que no sea pequeño si es que todos en alguna medida vamos contribuyendo y yo no sé si es por edad o por qué pues cada vez me duelen más las cosas cuando las voy viendo y me ilusionan más algunas otras cosas mira hace años no muchos pero pasé por uno de los colegios y les dije ¿qué proyectos tenéis ahora mismo de reducción de consumos? ¿tenéis algún tipo de... sí, sí mira mira estamos reduciendo el consumo de agua en un 15% le hemos dicho a los alumnos que a los de primaria que son muy competitivos que son feroces son leones le hemos dicho que si conseguimos que los rifos no queden abiertos y reducimos el consumo de agua suficientemente los vamos a llevar a ver una depuradora la depuradora ya estaba concertada la visita y por supuesto el concurso lo ganaron pero los propios chavales estaban preocupados de que los rifos no se quedaran los pulsadores oprimidos y bueno pues estaban en esa línea luego hay otras cosas que me descorazonan mucho os he comentado antes cuando estabas tú preocupado por conectarte de nuevo que estamos recogiendo indicadores de los centros uno de los indicadores que pedimos y fijaros que es un indicador que no tiene comparativa directa con otros centros que es un indicador muy relativo ¿por qué? pues porque las naturalezas de los colegios son muy distintas pero nos descorazona ver cuando les decimos consumo de metros cúbicos de agua por alumno de litros perdón de litros por alumno porque nos pareció más llamativo más si bien que vieran la cantidad en litros porque 5.000 litros por alumno pues nos echamos las manos a la cabeza pero dices es que es cierto hace unos días estaba con un colegio de Galicia que me había dado una cifra irrisoria 3 litros por alumno al año imposible le decía pero vamos a ver bueno le discutía mira con que el alumno tire una sola vez de la cadena ya se van 5 litros si tira 2 veces al día son 10 litros multiplícalo por los días lectivos súmale además esto bueno hay una baja conciencia de lo que se está consumiendo de lo que se puede consumir en un colegio y es que un colegio es una pequeña ciudad porque si hay mil y pico personas yo vivo en una población con 2.700 habitantes entonces hay colegios que tienen casi casi tantas personas metidas ahí como tiene la población donde vivo entonces bueno ¿de qué manera podemos ayudar? porque digamos el consumo de electricidad es más relativo no consume en la misma luz un colegio que está en Málaga una zona iluminada con muchas horas de insolación que un colegio que está en Burgos o que está en La Rioja evidentemente pero se nos escapa un poco más pero que hay hay datos que nos tenían que herir pero realmente Juan como bien dices cada colegio tiene su idiosincrasia su meteorología si lo importante realmente no es tanto el consumo como la tendencia como la voluntad o como la actitud de mejorar ese consumo independientemente de cuál sea tu punto de partida entonces sí absolutamente Juan la vocación del aula de sostenibilidad desde que crece es ser un modelo exportable y la vocación y el motivo de que estemos aquí hoy es desde luego invitar a cualquier centro de la asociación de ACADE a que monte le llamen como le llame una iniciativa ambiental si es posible con alumnos porque es el motor que funciona y desde aquí yo garantizo que si trabajamos lo justo lo necesario para enfocarlo de la manera adecuada pues podríamos estar planteándose un objetivo muy bonito de si iniciamos la red de coescuelas al final de este curso y empezamos con el primer curso de coescuelas el año que viene en tres años tener el grueso de los centros de ACADE con su bandera verde simultáneamente y esto sería además un impacto mediático descomunal sería maravilloso y desde luego es nuestro objetivo y es el objetivo de esta reunión hoy con independencia de esto de la red de coescuelas que ahora concretamos un poco ¿por dónde debería empezar un colegio? por supuesto tú me dirás por escribir un correo a ACADE diciendo a mí me gustaría participar o formar parte en todo esto no hay ningún interés sino conciencia social y medioambiental hay ganas de educar de una manera integral es decir no os vamos a recomendar en ningún momento que vayáis con una entidad en concreto en libertad total vosotros estáis trabajando yo te iba a preguntar antes quién era madre coraje pero parece ser que es una ONG que tenéis por ahí por la zona ¿no? es una ONG son gestores autorizados de residuos que se lo llevan y todo lo que ponen en valor se dedica a beneficencia bien bueno pues por aquí podríamos tener o por toda España puede estar a lo mejor otras organizaciones yo conozco centros que se han convertido en puntos de recogida de aceite para FANIAS que es otra asociación de discapacitados otros que trabajan con ECOEMBES y me estáis escuchando aquí hay centros que estáis asistiendo que estáis muy avanzados ya en esta línea por tanto me gustaría que pidierais la palabra y que a lo mejor nos comentaseis o nos contaseis un poco vuestra experiencia en este sentido pero a ti concretamente Gonzalo te pregunto ¿por dónde puede empezar un colegio que lo único que está haciendo hasta ahora pues vamos a ver con iniciativa tienen a lo mejor contenedores de separación selectiva de residuos que a veces nos volvemos locos y ponemos por todos los lados y lo único que hacemos es complicar la vida al personal de limpieza que tiene que recogerlos y separarlos esto claro esto Juan mira nosotros por ejemplo yo me reúno trimestralmente con Sodexo con la subcontrata de limpieza y vamos adaptando las cosas esto como todo en el reciclaje o se lo pones fácil al que recicla o al que quiere reciclar y se lo pones fácil al que termina reciclando o sea al de limpieza o no funciona pero bueno esto son cosas son orientaciones que daríamos más adelante si realmente la red funciona para mejorar los planes de los planes de gestión de residuos no peligrosos lo primero que yo creo que hace falta para que un proyecto de este tipo inicie con la energía necesaria es involucrar al alumnado es la fase 1 sin duda ninguna es involucrar al alumnado ilusionarlo y bueno pues generar alguna herramienta nosotros lo hemos llamado aula de sostenibilidad donde ellos puedan canalizar esa energía y el trabajo real aquí es canalizar esa energía en la dirección que nosotros queremos que vayan las cosas sabéis que los alumnos en este sentido son más o menos manipulables entonces mi idea siempre cuando quiero que salga un proyecto es pongo una semilla y la riego hasta que el proyecto sale en la mente de los alumnos aunque realmente es la semilla y el proyecto que nace es el que nosotros teníamos intención o en la línea un poco de lo que queríamos pero es iniciativa de los alumnos ellos sienten que es su proyecto y esa energía es la que hace que funcione y luego bueno pues las certificaciones va un alumno convencido y apasionado y te cuenta las cosas que se están haciendo en el cole y los auditores los aplauden a dos manos es espectacular lo primero es sin duda involucrar al alumnado para canalizar esa energía nosotros os ayudamos con todo de verdad encantados me está diciendo Oscar que hay manos levantadas no sé si Oscar ha tomado el control del tema fantástico pues mira tenemos a Laura que ha levantado la mano vamos a ver si puedes entrar Laura Laura puedes hablar Laura ¿Laura? sí bueno la había levantado pero hace mucho rato bueno que de todas maneras aprovecho para deciros que me encanta la idea que hagamos una red de coescuelas a Cade vamos nosotros nos sumaremos seguro fantástico me encanta la foto que te haces con los OBS detrás claro es que nosotros íbamos a tener un proyecto parecido bueno pues para adelante o sea al final hay que respetar la idiosincrasia de cada cole también yo creo que la ventaja de hacerlo a través de Cade es que los centros privados tienen idiosincrasias parecidas evidentemente luego cada uno tiene su centro y tendrá que adaptar el proyecto a la realidad que tiene en su centro pero generar una dirección conjunta generar una sinergia generar proyectos porque al final si todos vamos en la misma dirección podemos sumar esfuerzos yo he tenido ya un contacto previo con ADAC para sondear la posibilidad de generar esta red dentro de la red internacional de coescuelas pero una red dentro de la propia asociación y bueno pues al principio hubo ciertas reticencias porque evidentemente bueno pues ellos quieren tener el control de las cosas pero al final están encantados entonces nosotros ya tenemos un presondeo hecho en ADAC y tendríamos facilidades para para generar políticas que nos den que bueno que nos certifiquen como ecoescuela y que tengamos nuestra bandera verde en tres años es caminar es arrancar y una vez que echamos a caminar realmente son los niños los que mantienen la inercia es más fácil de lo que parece sí sí o sea es indudable una vez que un que un muchacho se ilusiona con algo a partir aparte de que lo vive contagia a la familia porque es que esto tiene un efecto multiplicador cuando se hacen proyectos en educación infantil en escuelas infantiles indudablemente es toda la familia la que está responsabilizada pero la familia desde los padres pasando por los tíos y continuando por los abuelos es decir que es que a mí me encanta me encanta fantasear con la idea que me consta que sucede de niños pequeños que llegan a su casa y regañen a sus padres porque no están reciclando sí papá no estás reciclando nos vamos a cargar el planeta y los padres vienen a buscarme tres semanas después diciendo que vaya tela que han tenido que ir a Carrefour a comprar unos jugos de no sé qué y tal porque la niña ha insistido en que se recicla o vamos a cargarnos el planeta entonces estamos educando a las familias a través de nuestros alumnos y eso me parece de un poder maravilloso sí sí con independencia de que además esto se está traduciendo en toneladas de residuos que se están eliminando porque conozco la iniciativa de un colegio de Pamplona que directamente tomó concienció para que se suprimiera el papel de aluminio de los bocadillos y se sustituyera por otros por otros recipientes más ecológicos y demás dijo mira consideramos que hemos reducido hasta ahora un volumen equivalente a la plaza de toros de Pamplona qué maravilla de papel de aluminio qué maravilla indudablemente la huella que estamos dejando para las generaciones futuras que es la casa que les vamos a dejar a ellos pues es mucho mejor que lo que podemos hacer y es simplemente una iniciativa que prende ahí es decir que no hace falta y además eso es una información que tiene un impacto mediático garantizado garantizado o sea que al final estas cosas hay que venderlas también o sea yo te garantizo que si consigo calcular que me he ahorrado la superficie de la plaza de toros de Pamplona en papel albal el volumen eso va a salir los medios seguros va a salir tu nombre y va a salir asociado el nombre de tu centro y va a salir asociado a un elemento fantástico estoy convencido si si entonces por donde sugieres tú con independencia que se pongan en contacto con nosotros ya digo repito escribís un correo a excelencia arroba a cade me gustaría tomar parte en la iniciativa me gustaría que contarais conmigo y entonces nosotros os vamos a responder inmediatamente y nos vamos a poner en marcha pero con independencia de ese primer paso o ese segundo paso por donde debería empezar un colegio piensa que alguno de los colegios que están aquí cuentan con un profesor una profesora muy voluntarioso muy concienciado que dicen venga voy a poner en marcha esto pero más allá de su aula poco puede hacer o le resulta complicado como empezasteis vosotros mira nosotros empezamos bueno dinamizamos a los chicos fuimos a buscarnos a las aulas les explicamos el proyecto que queríamos hacer ¿en qué niveles? en primaria y secundaria nosotros decidimos decidimos que los alumnos que tenían la madurez suficiente para mantener una responsabilidad en este sentido estaban en secundaria entonces aunque aunque el enfoque aunque el enfoque es hacia toda la comunidad del colegio estamos trabajando con segundo, tercero y cuarto de secundaria hemos preferido dejar bachillerato centrado en el tema académico ya sabemos que las notas en bachillerato son importantes y bueno pues la verdad es que ciertamente son son años en los que los niños tienen energías siguen interesados en este tipo de cosas y ya tienen la madurez suficiente para empezar un proyecto y terminarlo entonces visitamos estos tres cursos llenamos el hall prácticamente con el 85% de los alumnos de este rango de edad y luego bueno pues vimos a qué horas podíamos reunirlos clasificamos a los alumnos por áreas gestión educación y voluntariado y fueron los propios alumnos los que fueron fue una lluvia de ideas de los propios alumnos de cosas que podíamos ir haciendo al principio se nos ofrecen opciones para que ellos visualicen un poco en qué dirección hay que ir y los propios alumnos han ido generando cosas nosotros tenemos aquí una cosa que es la Eco Week y estamos una semana sensibilizando sobre la temática de ese año y esto es una idea de los niños y son los propios niños los que generan los recursos y son los alumnos de secundaria los que van a educar a los alumnos de primaria y esto surge un poco solo solo hay que canalizar un poco esa energía os explicaríamos en qué forma nos reunimos en qué forma dinamizamos pero realmente hay que darle protagonismo a los alumnos y hay que dejar que ellos se sientan que son los que tiran del carro sí a mí me llamó la atención cuando tuve la suerte de pasar allí un par de días con vosotros el ecopunto solidario ese que tenéis ahí simplemente además de adornar visibiliza y llama la atención aquí ¿quién gestiona ese ecopunto? ¿quién retira las cosas de ahí? los alumnos mira el ecopunto es un diseño de los alumnos con ayuda nuestra pero es un diseño de los propios alumnos y luego pues se hizo se construyó en madera de manera artesanal por chicos de un centro de reforma y luego bueno pues cuando aquí lo que más se recoge son tapones porque sabéis que hay una tendencia global a recoger los tapones ayer se llevó madre coraje 325 kilos de tapones que 325 kilos de tapones son muchas bolsas de tapones y ellos como eso es polipropileno lo ponen en valor pues va a sacar no sé 100 euros y esos 100 euros pues se invierten ellos lo invierten en el ámbito social nosotros recogemos pilas recogemos todo lo recoge el gestor autorizado que es madre coraje nosotros lo único que hacemos es recoger retirar lo ponemos en una habitación y cuando tenemos un volumen considerable llamamos vienen recogen y se lo llevan entonces realmente no nos da trabajo y es un icono dentro del cole claro eso te iba a decir es lo que comencé diciendo que eso llama la atención a cualquiera que entre por el colorido por el diseño y dice este es un colegio que se preocupa de estas cosas y a las propias familias a los propios alumnos pues también es un reclamo constante que están teniendo ahí de cosas que no sabemos que hacer porque casi todos tenemos varios móviles antiguos en el cajón y ahí los tenemos abandonados pues es un buen sitio mira nosotros si seguimos para adelante con esto podemos generar un este mobiliario es muy barato realmente está hecho de manera es muy barato de hacer podemos hacer una línea parecida para los centros que quieran hacerlo podemos compartir los contactos y se puede trabajar en ver cuáles son los gestores autorizados de residuos que pueden gestionar los residuos que generemos y que recojamos en el cole o sea que desde la propia red si se crease nosotros podríamos colaborar a través del club de excelencia podríamos colaborar para ayudar en la puesta en marcha de este tipo de cosas y luego lo que me ha parecido también muy interesante es el comité ambiental que tenéis creado que es con proveedores y con personas que de verdad se involucran y que además o sea estáis extendiendo la labor educadora no sólo a las familias a la comunidad educativa sino hacia atrás hacia quienes os proveen a vosotros eso está muy bien también es digno de copiar y generar sinergias que es muy importante sí 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 pues eso es tú esto de todas maneras como no nos has hablado de ti tú esto ya tienes experiencia de haber trabajado en alguna otra organización ¿no? Bueno yo he estado 12 años trabajando en la universidad primero en investigación y luego en gestión pusimos en marcha la oficina la oficina sostenibilidad y se llama oficina verde y bueno y luego también en colaboración con la Junta Andalucía pues iniciamos una red de oficinas verdes de las universidades de Andalucía financiado por la Junta Andalucía inicialmente para temas de voluntariado pero finalmente para prácticamente todo y sí bueno a mí me surge la iniciativa porque llevo trabajando en esto desde algún tiempo y soy un convencido entonces bueno pues cuando llego aquí como docente detecto que hay hay energía hay sensibilidad y hay recorrido y entonces pues una cosa lleva a la otra casi por para ir terminando no sé si hay alguna pregunta que nos quieran hacer los participantes pero esto tú crees que ha supuesto una cantidad importante o el aporte de recursos importantes económicos por parte del centro es decir esto yo me estoy poniendo ahora en la piel del administrador que dice oye que vamos a poner en marcha y dice espérate espérate que me lo pienso ¿no? ¿lleva un coste económico para el colegio importante? Mira el centro a medida que este proyecto ha ido creciendo porque realmente ha crecido mucho y bien el centro me ha descargado de alguna hora docente y me ha reconocido algunas de las horas que se invirtieron inicialmente en el aula los costes reales habría que preguntarle a Mr. Randell pero realmente yo quiero pensar que el retorno en cuanto a imagen a certificaciones a tal merece la pena yo sigo con mis horas lectivas me han reducido a horas lectivas y me han reconocido horas para dedicar al aula de sostenibilidad al principio menos y a medida que el hijo va creciendo y va teniendo más necesidades pues me han dado alguna más en principio no es creo sinceramente un presupuesto que haga que este proyecto sea descartado en ningún centro estoy convencido pero esto en cualquier caso deberéis hablarlo con Mr. Randell no conmigo pero vamos es fácil suponer que ya no vamos a hablar del retorno que haya podido haber en ahorros de energías no consumidas de recursos no consumidos sino que hay muchas cosas mira tenemos Irene pregunta ¿no? Irene pregunta eso es ¿creéis que es fácil esto en un centro pequeño un grupo por curso de primero a cuarto de la ESO unos 120 alumnos en total? Irene yo estoy convencido de que es más fácil es más fácil generar un movimiento que involucre a un porcentaje mayor del alumnado cuando es una comunidad pequeña no es que crea que es posible es que estoy convencido de que saldría un proyecto precioso en el cual es más fácil realmente involucrar a toda la comunidad cuando cuando el colegio es pequeño y la comunidad es más cerrada y el ambiente es más familiar es más fácil conseguir respuesta por parte de toda la comunidad porque esto tú eres un centro pequeño y me hablas de alumnos pero detrás de esos alumnos hay familias hay personal en el colegio hay entonces esto tiene sentido cuando cuando conseguimos que participe un poco de alguna manera todo el mundo bueno yo no os he contado ni la mitad de los proyectos que hemos hecho pero hemos enfocado mucho en estos dos últimos años a la participación de toda la comunidad que todo el mundo haga algo de alguna manera en algún momento mira Esmeralda nos está preguntando cómo involucrar a las familias por ejemplo para que no traigan zumitos bocadillos envueltos en papel de aluminio o plástico bollería industrial envuelta individualmente cómo involucrar a las familias pues mira Esmeralda la clave para mí es que sean los niños lo que exijan a las familias nosotros convencemos a los niños y los niños llegan a casa exigiendo a sus padres que esto como va a ser entonces nosotros por ejemplo hemos declarado el centro libre de botellas de plástico y hemos hecho nuestro logotipo y bueno lo hemos diseñado lo hemos puesto por el colegio somos un plastic bottle free school y hemos invitado a los alumnos a que diseñen la etiqueta que va a ir en las botellas de manera que cuando los niños van a comprar la botella tiene la etiqueta que ha diseñado su hermana su prima su vecina o su compañera de clase y las botellas están funcionando súper bien y los niños han dejado de traer botellas de plástico al colegio y llegan a su casa diciendo mamá yo voy con botellas de plástico y todos mis amigos están comprando botellas y entonces esa señora que se ve un poco presionada por su hija va a la tienda y compra la botella reutilizable del cole o la compra en Carrefour quiero decir me da igual la cuestión es que estamos consiguiendo que las botellas de plástico desaparezcan del panorama del centro lo siguiente si esta política de no residuo funciona es hacer un tupperware personalizado nosotros además tenemos houses yo no sé houses tipo Harry Potter Slytherin y Gryffindor y tal entonces hay una competición permanente con las houses y cada house ha diseñado su botella y cada house compite para tener la botella más chula o para haber vendido más botellas y entonces a través de las houses y en modo competitivo conseguimos que los niños se involucren si involucramos a los niños las familias responden va de la mano mira nos está diciendo Alicia a través de Alicia María a través del chat de qué manera se plasman los logros que vayamos teniendo para la hora de las auditorías perdón perdón me repite la pregunta Juan de qué manera se plasman los logros que vayamos teniendo para la hora de las auditorías es decir de qué manera se hace al auditor o al evaluador consciente de todo lo que habéis mirad ADAC pone un auditor a vuestro servicio que no solo va a auditar sino que os va a orientar al principio en los pasos a dar lo que nosotros proponemos porque nosotros tuvimos bueno los primeros años siempre quieras que no entre que nos conocemos si no nos conocemos pues ADAC propone unas cosas y nuestra realidad es otra entonces nosotros nos ofrecemos porque ya lo he gestionado así inicialmente con ADAC nos ofrecemos a hablar con ADAC a hablar los casos concretos y a ir a ir elaborando estrategias progresivas y a ir identificando indicadores que luego podemos ofrecer a ADAC para ese reconocimiento y ADAC nos va a orientar sobre si lo estamos haciendo bien o mal pero es que nosotros si creamos la red y la dinamizamos desde el centro de ingresos vamos a ayudar a ponerlo en marcha todo vamos a decir qué cosas se valoran mejor y qué cosas se valoran menos desde ADAC de manera que si vamos dando los pasitos poco a poco que os vayamos proponiendo os garantizo que la bandera cae en tres años seguro vamos ya pero incluso sin necesidad de recurrir a ADAC que en definitiva es una entidad de certificación interpuesta si un centro yo os hablo ahora como evaluador acreditado con veintitantos años de experiencia y de evaluaciones en centros cuando un evaluador que se precie de tal va a un centro evidentemente si hay una entidad de certificación que certifica que unos procesos se están llevando a cabo de una manera rigurosa ya no entro a valorar directamente me lo creo y ya está no tengo por qué dudarlo pero cuando yo veo una documentación por ejemplo la lista que nos ha enseñado Gonzalo ahora con toda la relación de proyectos pues se me ocurre preguntar y este proyecto qué objetivos ha conseguido quién es el responsable esto está documentado ya está ya no necesito que haya nadie que me lo certifique lo certifico yo mismo todo eso es cierto que mirad y esto es calidad llevo muchos años escuchando pero es que la calidad es burocracia no no la calidad supone documentar las cosas porque la calidad no invierte en cerebros yo si lo hago y lo tengo en la cabeza mañana me toca la lotería ya no estoy aquí y mira que bien pues entonces se fue conmigo pero mientras haya un proyecto mínimamente documentado digo mínimamente porque lo que lo que no se escribe no se puede evaluar y lo que no se evalúa no se sabe si se ha conseguido absolutamente en la medida en la que tengáis un proyecto una iniciativa esa iniciativa esté desplegada tenga un mínimo despliegue a un grupo de alumnos a la clase de primero a la de cuarto a la etapa de primaria donde digáis y haya unos resultados eso está certificado y está puesto en valor en una auditoría en una evaluación justo y básicamente son los mismos indicadores número de proyectos número de alumnos número de impactos en las redes sociales del propio centro o de los blogs de información o incluso los medios de comunicación yo os he enseñado os puedo compartir de nuevo pero os he enseñado los indicadores que estamos gestionando de manera permanente desde hace tres años y elegimos unos indicadores que son fáciles que son visuales y los vamos registrando anualmente muy bien no sé si hay alguna pregunta más por ahí para que nos queráis hacer pero vamos en cualquier caso o a ti directamente Gonzalo te la pueden hacer o a mí como intermediario como mero intermediario y orgulloso y satisfecho y voluntarioso e intermediario pues con mucho gusto te la transmitiría porque sin duda tienes mucha más experiencia que yo a la hora de poner en marcha proyectos de este tipo yo Juan si me permite eso os invitaría a que bueno que dinamicemos o sea nosotros nos comprometemos a dinamizarla a generar políticas fáciles de desarrollar al principio para los centros generar objetivos a medio plazo con indicadores que nos puedan dar resultados y que puedan tener proyección hacia la sociedad y hacia las certificaciones pero creo que bueno que la idea es que la red se gestione desde el club de excelencia de ACADE y entonces yo invito a cualquiera que tenga cualquier duda ahora o si ven el vídeo a posteriori o si corréis la voz entre otros centros para que te hagan llegar la inquietud generamos una base de los centros que pueden tener interés y organizamos algún tipo de asamblea de constitución y generamos entre todos unos objetivos razonables para un primer año de coescuelas y lo compartimos con ADAC para asegurarnos de que luego nos certifican y nos vale como primer año para la bandera y todo eso con el compromiso de por mi parte para mi el tiempo es muy valioso para vosotros también el mío y el vuestro entonces con el compromiso de emplear el menor tiempo posible y de buscar la eficiencia y precisamente las sinergias que nos permitan trabajar conseguir más objetivos trabajando menos absolutamente Muy bien pues solamente me queda agradecer de corazón y sinceramente y felicitar al Centro Inglés por esta iniciativa agradecerte a ti y tu presencia agradecer también la presencia de Juan José que ha estado aquí con nosotros al principio explicándonos cómo surgió esto y agradecer a Cade la oportunidad que nos da de relacionarnos aunque sea para estas cosas muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros perdón por esos inconvenientes que se han producido pero creo que como profesores que sois o docentes que sois sabéis que esto son cosas que se suele producir con cierta frecuencia habéis aguantado estupendamente y nada os estamos muy agradecidos y quedamos a vuestra exposición en unos días vais a recibir el enlace con esta grabación para que la podáis visionar y descargar si es que queréis ahí tenemos a Manuel que seguro que nos quiere decir algo Manuel agradecer reiterar el agradecimiento a Gonzalo y al equipo del Centro Inves y me parece una gran iniciativa para Cade y para el club el poder liderar este grupo de escuelas me parece que Gonzalo tiene muy claro cómo estructurarlo y aprovechando las sinergias que producimos entre los centros privados creo que pueden llevar a un buen fin todo esto con lo cual gran conclusión de la jornada muy bien fantástico muchas gracias los agradecimientos de Salliver Colegio Salliver José Miguel que también sabemos que es un centro acaba de pasar también su evaluación con el modelo 2020 también es un centro de lo que tenemos que aprender mucho y bueno gracias a todos por vuestros agradecimientos y por vuestra presencia Manuel muchas gracias a ti hasta otra ocasión gracias a todos hasta luego adiós